Muy bien, ahora pasamos a la sesión de bíceps. Recuerda, vamos a trabajar drop set, series ascendentes. Vamos a trabajar a curve de bíceps, agarre supino y agarre neutro. Trabajamos con el primer peso, el más ligero. Curve de bíceps supino. Subo, pausa, regreso espacio. Recuerda, el descanso, muy poco descanso, el no más es lo que cambiamos de peso. Este es nuestro descanso, las tres cargas, 12, 10, 8. Y ahora sí podemos descansar, 30 segundos, un minuto, más de dos minutos no. 12 repeticiones. Muy bien. Pasamos al siguiente peso. Controlado. Eso. Eso. Y el último. Sudo demasiadísimo aquí en Dubai, la humedad está súper elevada. Este es el último peso. Básicamente en este voy a llegar al fallo entre seis y ocho repeticiones. Muy bien. Vamos a trabajar ahora, curve de bíceps, agarre neutro. Voy a trabajar de la misma manera. Voy a utilizar una carga un poco ligera para sacar entre 12 repeticiones. Una carga un poco más exigente para sacar 10. Y otra más pesada para llegar al fallo entre seis y ocho. De preferencia no utilices cargas muy pesadas. ¿Por qué? Porque imagínate, si en la primer serie del primer ejercicio llegas al fallo ya, no vas a tener energía para lo demás del entrenamiento, que en realidad apenas vas comenzando. Recuerda utilizar cargas con las que sientas que tú puedes sacar un poco más, pero paras en 12 y luego en la de 10 igual, que sientas que puedes sacar un poco más, pero paras en 10. Entonces, el chiste es que puedes aplicar que en la última serie de cada ejercicio puedes llegar al fallo. Por ejemplo, de curve de bíceps son tres series con agarre supino. En la última serie llegas al fallo. Igual, ahora voy a empezar con agarre neutro. En la última serie puedes llegar al fallo. Porque si no vas a llegar a la fatiga muscular desde el primer ejercicio y no vas a hacer los demás ejercicios correctamente. Concierto. ¿Phiérate? ¿Para dónde? Ya, dos. Bien. 8, 9, 10, eso, última. Recuerda, ganar es una actitud, tenemos que entrenar con todas las ganas del mundo, concentrarnos mente, músculo, trabajarlo correctamente, controlado, despacio y los descansos, no descanses mucho, a darle.